Muy bien, lo que muchos están esperando, el premio gordo del Mega Millions que ya supera los mil millones de dólares. Para ser más exactos, son más de mil doscientos millones de dólares, León. Sí, es increíble. Y bueno, Ilia, el número es tan grande que tuvimos que usar la pantalla más grande que tenemos en Univision. Si el ganador decide retirar el dinero en efectivo, estaría llevando a casa alrededor de setecientos cuarenta y siete millones de dólares, nada más. Vamos a poner esto en perspectiva, setecientos cuarenta y siete millones de dólares le alcanzaría a usted para comprar más de mil setecientos Lamborghini Aventador. Bonito auto. O mejor, todavía, aún de recibir este dinero, usted automáticamente sería más rico. Automáticamente, que J-Lo, Jennifer López y el gran Cristiano Ronaldo, porque tienen fortunas que se calculan en cuatrocientos y quinientos millones de dólares, respectivamente. Blanca Rosa Vilches tiene más sobre la fiebre del Mega Millions. A ver si me saco, nadie sabe, la suerte es loco. Los sueños se disparan como la cantidad que sobrepasa los mil doscientos millones de dólares que están en juego esta noche. Buena suerte. Y los soñadores no solo son los que compran los boletos. ¿Cuántos números has jugado tú? Tengo ocho, nueve jugados ahora mismo, nueve. ¿Dejarías de trabajar si lo ganas? No, yo sigo trabajando. Ayudaría a mucha gente. ¿Dejaría el trabajo? Inmediatamente. Seguir trabajando o disfrutar el dinero. Si hablamos de esa cantidad, el principal consejo es asesorarse financiera y psicológicamente, dicen los expertos. El psicólogo para que te ayude a administrar esta nueva oportunidad, a cambiar tu mente, a adecuar tu mente a la situación. Y el planeador financiero para que te ayude a generar unos presupuestos que te enseñe a trabajar sobre la base de presupuestos. Carlos Lucín le da la razón. Hay muchas personas que a la vuelta de pocos años están otra vez sin dinero. Yo haría todo lo posible para que no me suceda eso, créanme. Algunos dicen que donarían el dinero. Darle algo a la liga contra el cáncer, a los niños. Compraría una casa grande para poder justamente recibir a mis hermanos inmigrantes porque yo les ayudo. Por muchos años soy líder humanitaria y hago ese servicio social ayudándolos a que no se sientan tan solos aquí. Pero la lotería no solamente beneficia al ganador de un boleto, sino que las ganancias es distribuida a través de los 45 estados participantes que a su vez invierten este dinero en turismo y sobre todo en educación. Cinco tickets de la mega, mi hermano. Esta noche tratar de cumplir un sueño solo cuesta dos dólares. En Union City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Unión City, Univisión.